Serán 400 elementos policíacos los que participarán durante el operativo Guelaguetza 2016 que implementará el municipio de Oaxaca de Juárez durante la realización del espectáculo Don Agila Leyenda, mismos que en coordinación con la Policía Estatal vigilarán la octava de la Guelaguetza el próximo 1 de agosto, así lo indicó el regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez, Eleodoro Caballero Valencia. El regidor señaló que como parte de este operativo en el sector vial se implementarán espacios de estacionamiento especiales para el turismo, solo durante esta temporada vacacional. Implementó el operativo Guelaguetza, en esencia, que consiste en que los elementos de Seguridad Pública, los compañeros tanto de policía como la vial, así como de Protección Civil, redoblan sus turnos para que pueda haber una mayor amplitud de servicios. Y particularmente el día domingo, el primer domingo y el segundo domingo, que es el día de la presentación del espectáculo de la Princesa Donagí. Esos 12 días se despliegan un aproximado de 400 elementos que están en el centro histórico, más los que se encuentran en el interior de las agencias municipales. Implementado operativo también en materia de vialidad para disponer algunos espacios que normalmente son cajones prohibidos para estacionarse. Estos espacios cuentan con las paletas en donde se les invita o se les dice a los visitantes, a los turistas, que son espacios que pueden utilizar por cierto periodo de tiempo. Informó que hasta el momento no ha habido algún reporte por parte del turismo en el que hayan sido víctimas de algún acto delictivo. Exhortó a los visitantes y a la ciudadanía a no hacer caso omiso de las recomendaciones emitidas por Protección Municipal durante el desarrollo de estas fiestas a fin de salvaguardar su seguridad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.